El Ministerio de Cultura realiza un recorrido por el Departamento de Arauca inspeccionando los programas que se adelantan de este ministerio en varios municipios de esta región del país. Arauca Capital tiene varios programas como la Mujer Indígena. Estamos hoy haciendo un recorrido en el departamento por varias razones. Uno, el municipio de Arauca ha acogido varios programas ministeriales del Ministerio de Cultura. Uno, el programa Referentes con el cual hemos hecho este hermoso mural que de acuerdo a lo que hemos venido sintiendo, el municipio se ha convertido en un mural como un punto estratégico, un acto reivindicatorio, pero también una posibilidad de transformar las realidades y reconocer el aporte de la mujer indígena en la construcción de este municipio que es tan importante para Colombia. Y otro programa que se llama Mujeres Narran su Territorio, Capítulo Indígena, es el programa piloto, es el capítulo piloto a nivel nacional. Estamos iniciando aquí en Arauca con las mujeres indígenas en el proceso de narrar sus territorios, cómo lo representan a través de la literatura, la danza, la música, la artesanía, la oralitura, todo este tipo de manifestaciones. Luis Alberto Sevillano, director de la población del Ministerio de Cultura, también visitó los murales indígenas y sobre todo el de la Plaza de Mercado. Ha sido maravilloso saber que el mural en honor a la mujer indígena se convirtió hoy en un punto de referencia en Arauca, se convirtió en un punto de paso obligado a tomarse no solamente la foto, sino a reconocer el aporte de la mujer indígena, es maravilloso. Pero además, con el señor alcalde encargado hemos conciliado y hemos conversado que definitivamente este espacio en el que estamos será para que las mujeres indígenas artesanas, a las cuales les hicimos el homenaje, puedan tener aquí un puesto permanente para la venta y la comercialización de las artesanías. Creo que es un punto que necesitaba Arauca y el mural ha logrado desencadenar toda esa cantidad de iniciativas. Para el funcionario del Gobierno Nacional, existe un desafío con la población indígena en el departamento de Arauca. Siempre hay unos desafíos muy profundos con las comunidades indígenas, definitivamente hay unos desafíos profundos en varias alternativas, uno en los emprendimientos, uno en reconocimiento de su cultura que les permita tener desarrollos alrededor de la economía, de la cultura derivada de esta. Y por supuesto hay todo un tema alrededor de la mujer. La ministra Canemeninés Vázquez Camacho ha manifestado que la mujer tiene que ser protagonista en la construcción de este país desde la cultura. Y creo que en los pueblos indígenas y en estas comunidades que visitamos hoy, de los pueblos Icuán y Itnu, hay una oportunidad allí para continuar empoderando a la mujer y que camine alrededor del desarrollo inclusivo e integral. El Ministerio de Cultura busca que la gobernación y la alcaldía de Arauca realicen una segunda fase de estos programas en esta región del país. Estamos justamente conversando con la alcaldía y conversaremos mañana con la gobernación acerca de estudiar una siguiente fase al programa referentes, que tengamos más referentes en todo el municipio de Arauca, que tengamos más murales, más espacios que reconozcan nuestras propias tradiciones en Arauca. Pero también vamos a tener, la idea es que el siguiente año en la alcaldía adelante, la siguiente fase de mujeres narran su territorio. Una fase que busca implementar publicaciones en físico y georreferenciar a las mujeres narradoras para que puedan circular los contenidos y generen emprendimiento alrededor de la narración cultural, como lo vemos aquí. También este alto funcionario inspeccionó algunos resguardos indígenas del municipio capital para verificar las condiciones en que viven los nativos.